Lady Perico cantó como canario, luego de que las autoridades de Estados Unidos le dieran a conocer que su sentencia ascendería a más de 35 años, decidió hablar y revelar para quien trabaja, asegurando que a ella solamente le pidieron cruzar el perico, tal cual esas fueron sus declaraciones de sus patrones para quien trabaja, que ella no se encarga de conseguirla, de ella no se encarga de pactar con los dueños del perico que la agarraron básicamente, que estamos hablando de alrededor de 42 kilos, y señala directamente a Cabeza de Vaca, al expresidente municipal panista y también a Marco Cortés, quien fue el encargado de darles las candidaturas. De esto y más vamos a platicar, recuerda que con tu like nos ayudas a llegar a un mayor número de personas. Familia, esto no lo vas a ver en Televisa, y es que esto se comenzó a dar a conocer luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues ir a conocer esta información, el presidente muestra en la mañanera un video que prueba que una regidora del PAN, Denise Ahumada, fue capturada en Texas, le intentaron salvar Liberal, querían pagar lana, pero pues bueno, en Estados Unidos cuesta más la corrupción que aquí en México, y la mandaron de retache, y en esta segunda vez que la arrestan, pues le dijeron, mija, tu condena por más de 42 kilos de perico asciende a 35 años, ya no le gustó porque ya nadie metió las manos por su pellejo, y ya anunció que a ella le dieron la orden porque era más fácil para una mujer, o eso le dieron a entender sus patrones, que era más fácil que una mujer pasara la mercancía a que un hombre. Pero el único patrón que a la señora le conocemos y al único al que se ha referido, pues ha sido a esta persona que estamos viendo, mano derecha de cabeza de vaca, que bueno, llegaron a ser presidentes municipales en 2021 en plena pandemia, o sea, esto es reciente con cabeza de vaca, y aquí lo estamos hablando, y aquí lo estamos viendo, perdón, y estamos hablando de alrededor de 45 kilos de perico. Así o más claro, el PRIAN, el Narcopan, sigue trabajando, sigue facturando, con ayuda del Poder Judicial, con ayuda de líderes criminales, con ayuda de la delincuencia organizada, no van a cambiar, no cambiaron y no cambiarán. Esa es la realidad, y ahora este viejo misógino cree que nos puede ver la cara, pero tarado es el que cree que el pueblo es tonto, que va a poder llegar a la presidencia para andar buscando hueso y entrar como plurinominal. Pues así como él le hace cuernos, mijo, no te vamos a dejar, y la primera que se va a encargar de hundirte fue esta señora, que la abandonaron, así lo dio a conocer, que primero ahí la engatusaron, le endulzaron el oído, la vaca podrida, y que después la alargaron, y que se atenga a las consecuencias. Y es que ahora en Televisa, pues dicen los del PAN que ya no se acuerdan de ella, que no saben quién es, vamos a escuchar, y dice así. Ah, que no se haga el viejo hipócrita, que no se acuerda quién es, si así andaba, hasta andaba como pavorreal, contento, diciendo que ya se había cambiado al PAN, que tenía una regidora más, que había abandonado el verde, y aquí lo dijo la señora, yo me cambié al PAN porque me gusta lo que hacen, me gusta lo que se dedican, me gustan sus negocios, y aquí está, pues qué negocio, pues andar repartiendo el polvo blanco como si fuera azúcar glas allá con los gringos, a eso hemos llegado, con esta gente que se quiere filtrar, y se quiere mantener en puestos políticos, y que es una aberración para el pueblo de México, hipócritas votando en contra de la Guardia Nacional, pues cómo la van a creer si son parte de lo mismo, y aquí está la doña, la podemos ver, de la segunda captura, hoy, ahorita, junio 20, a las 7.18 pm, la señora acaba de declarar esto, porque no quiere que se la cargue pifas, regidora de Reynosa, presa en Estados Unidos, dice que fue obligada a transportar las estupefacientes, los polvos, el perico, para que me entienda, y es que la regidora, bueno, pues se opone a que le den 35 años de cárcel, por haber traído en su vehículo, siendo regidora del PAN, y que no lo dice ni Marquito, ni Kenia, ni Lili, ni Zóchir, eso no dicen, eso es lo que deberían de estar hablando, 42 kilogramos, de este polvo peligroso, según la denuncia policial, ella también reconoció, que realizó una operación similar, anteriormente, o sea, no era ni la primera, ni la segunda, la señora ya andaba, o sea, traía abuelo, la doña, para que me entiendan, hay sujetos violentos en México, que están detrás, de grupos criminales, que la amenazaron, supuestamente, pero bueno, pues la señora, ¿dónde está el apoyo del partido? no, o sea, qué fácil desconocerla, pero si realmente, estuviera amenazada, y ellos no tuvieran nada que ver, pues desde cuando ya habían ido a protegerla, pero no, sigamos leyendo, y cuál fue su declaración, le voy a dar un poco más de zoom, para que ustedes lo puedan apreciar, no, le vamos a dar, para que ustedes lo vean más de cerca, y dice así, hay sujetos violentos en México, que están detrás del narcotráfico, que la amenazaron, presuntamente, dieron las amenazas, están ligados al narcotráfico, un cártel, ella no quería, ella no sabía que eran esos polvos, no tenía idea, ella no sabe quiénes son estas personas, pero la amenazaron, este, con artefactos, dijeron que la, que le quitarían la vida, y la de sus hijos, si no hacía esto, le dijeron, vamos a mover este vehículo, y te vas a subir, y te vas a ir para el norte, ella movió el vehículo, y no sabía, lo que tenía adentro, es inocente, pero que anteriormente, le pasó lo mismo, o sea, no es la primera, ya van varias, pero que también le pasó, exactamente lo mismo, o sea, de la nada, llegaron, y le dijeron, súbete, y ámonos, para el norte, imagínense nada más, el 15 de junio, el tribunal federal, desestimó procesar a Denise N, por considerar, que el gobierno, agentes federales, no lograron establecer, las causas, sin embargo, pues al momento, en que se hace mediático, revisan, y pues como no las pruebas, ahí están los ladrillones, no, de perico, bueno, para Reyes, la policía, hizo una denuncia, de forma, pues inadecuada, igual que en México, tal vez no la llenaron, de forma correcta, pero bueno, pues se pusieron las pilas, y pácatelas, para el botelló, sí recomendaría, a esta gente del PAN, pues que hablara, no, que diera a conocer, ahora, pues quién es el patrón, si el único que conocemos, o los únicos patrones, que la señora hizo públicos, pues son estos, dos delincuentes mafiosos, no, y uno de ellos, pues olvídense, ni siquiera pudo entregar, la gubernatura, de tanta cola, que tenían que le pisaran, pues bueno, poco a poco, la doña comienza a hablar, y ya salió Kenia, a querer, este, desviar la atención, diciendo que ya, este fin de semana, deciden quién será, el candidato, no, nosotros, que nos importan, sus candidatos, de todos modos, van a perder, díganos, quién la mandó, cuánto le tocó, a la senadora, cuánto le tocó, al presidente del partido, cuánto le tocó, al presidente municipal, cuánto le tocó, a cabeza de vaca, eso es, lo que queremos saber, y no que nos anden, desviando, la atención, familia, yo soy Juncal, no olvides compartir, este video, y nos vemos, hasta la próxima, adiós. Música Música Gracias por ver el video.